El reggae, hecho cumbia, pesadilla ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién supo enseñarte? Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas arregida en mí tú encontraste amor De aquella capa de los que repelló tu corazón Y cuando mis días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que es cuanto contigo amor Y que lo quieres, lo amas Tú con él vas a casarte, tratas de hacerme sufrir Para que un día llegue a odiarte Pero mientras más te intentas Mi amor se hace más grande Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dice un hermano debes de rezar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer o ya Ahora, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer o ya Bebé, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiera sido ayer Mi noticia de tus años que para mí sabía nadie Mi cuerpo poco a poco va adentrando hacia tu piel un cash Uno tierno de tu piel Si su rosa en tus oídos te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo, lo soleamos disfrutar de mí Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.